¿están listos? sol, do, to, la, sol, do sol, fa, mi, mi, fa, sol, do re, mi, se repite sol, do, to, la, sol, do sol, fa, mi, mi, fa, sol, do Re, do si mi Si mi, do si si la la si la La, re si la la sol fa la sol 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 do do la sol do Sol πα mi mi fa sol do Re mi fa sol do Re mi fa sol do Ré do Otra vez Sol do to la sol to, sol fa mi me fa sol to, re mi sol to, to la sol to, sol fa mi me fa sol to, re to si mi, si mi, to si si la la si la, la re, si la la sol fa la sol 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 do, do la sol do, sol fa mi mi fa sol do re, mi fa sol do re, mi fa sol do re do.